Muy buenos días, vamos a ver sobre la escena número 5, células y geometría. Finalmente, descalcula el volumen de prismas y cilindros, y cilindros rectos. Muy bien, primero vamos a ver los elementos de un prisma. Recordemos que los elementos de un prisma son los aristas basales. El arista basal se trata sobre las líneas que podemos observar en todo el prisma, todas las líneas que nosotros observamos en nuestra prisma se llaman aristas. El arista basal es de la arista de la base, tenemos arista lateral, que son de los lados laterales. Los puntos de unión que tenemos se llaman vértice, y tenemos nada más vértices en los que son las bases. Todas las bases van a tener sus vértices. Como estamos hablando también de polígonos, vamos a tener algo llamado apotema. Tenemos nuestro elemento que es apotema. En un prisma tenemos una base, y en este caso nos estamos mostrando la base superior, pero también tenemos una base, que se ve en el fondo, inferior. A ese tipo de bases también se les conoce como caras, pero sería la cara superior y la cara inferior. Tenemos la cara lateral, que son los rectángulos que forman al momento de armar nuestro prisma. Todas estas caras que nosotros observamos se llaman caras laterales. Y tenemos una altura del prisma. Esta que se encuentra en la parte interior se llama altura. Y también tenemos los elementos de un cilindro. En este caso, los elementos de un cilindro, como observamos, sus bases van a ser circulares. Por lo tanto, tenemos una base superior y una base inferior. Y como estamos hablando de círculos, tenemos que tener como elemento nuestro radio o nuestro diámetro. También tiene una altura. Y en este caso, en los cilindros, ya no le llamaremos aristas a la línea, sino se lo llamaremos genetratrice. ¿Ok? Estas serían las partes de un cilindro. Y tenemos también aquí definiciones de los elementos del prisma. Tenemos las bases, que son dos polígonos iguales. Tenemos en el ejemplo la base superior y la base inferior. Tenemos los vértices, que son los puntos de unión. Todos los puntos de unión que observamos se llaman vértices. Tenemos caras laterales, que son los rectángulos que se forman. Esas son las caras laterales. Y también vamos a tener caras inferiores y superiores, que son las bases. Y tenemos las aristas, que son líneas que unen dos caras. Todas las líneas que nosotros observamos se llaman aristas. Aquí también observamos, tenemos una base, tenemos caras y tenemos aristas. Y una altura. La clasificación de los prismas se puede clasificar según el número de lados que tienen sus bases. Entonces, dependiendo al número de lados que tienen sus bases, vamos a llamar un prisma. Tenemos prismas triangulares, prisma cuadragular, prisma pentagonal y prisma hexagonal. Muy bien. Hay que recordar un poco cómo calcular el volumen de una figura geométrica o de un prisma. Pero calcular el volumen de un prisma sería el área de la base por la altura. En donde v es el volumen, b es el área de la base y h es la altura. Y recordemos cómo sacaríamos el área de cada una de mis figuras geométricas. Por ejemplo, el área de un triángulo sería base por altura sobre 2. En donde b sería el área de la base, b minúscula sería base del triángulo y h sería la altura del triángulo. Sobre 2. Ahora, para calcular el área de un cuadrado sería lado por lado, que sería o lado al cuadrado. En este caso, b me indica el área de la base y a minúscula sería lado del cuadrado, que sería lado por lado o lado al cuadrado. Tenemos también un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo sería base por altura. En donde b es el área de la base, a y b sería base por altura. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calculamos el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro sería volumen es igual al área de la base por mi altura. Ahora, el área de la base es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, primero calculo el área de mi base, que es pi por radio al cuadrado, y lo voy a multiplicar por mi altura del cilindro. Muy bien. Parte reconozco. Primero ejercicio. Identifica los elementos de un prisma y anota sus nombres. Ya identificamos los elementos de un prisma y tenemos esta línea punteada que va del centro a un, del, si del centro de uno de los lados al centro de mi polígono, se le llama apotema. Todo eso que tenemos como base es la base o cara superior. Los puntos de unión que podemos observar, todos estos puntos de unión, y nosotros observamos, todos estos puntos de unión que nosotros observamos, se les va a llamar vértice. Todos estos puntos de unión que llevamos se les llama vértice. Tenemos también algo llamado, estas líneas que vamos a formar, tanto laterales como de la base, se les llama arista. El rectángulo que formamos, todos estos dos rectángulos, se les van a llamar cara lateral, pero recordemos que también tenemos las caras superiores y las caras inferiores. Y por último tenemos la altura de mi prisma. Que va desde la base hasta la base superior. Una vez que ya identificamos nuestros elementos de un prisma, vamos, completa la tabla. En la tabla se va a complementar el nombre, el número de aristas, el número de caras, el número de vértices. Entonces, nos están indicando cuánto mide uno de los lados, el apotema, y nuestro volumen. Perfecto. Vamos a nombrar primero nuestro prisma. Como observamos, el prisma es una figura de cinco lados, por lo tanto es un prisma pentagonal. Pentagonal, pentagonal, ¿ok? Número de aristas. Para calcular el número de aristas, voy a sumar todas las líneas que nosotros podemos observar. Que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Entonces, observamos que el total de aristas serían quince aristas de mi pentágono. Voy a sumar todas las aristas que yo pueda observar de mi pentágono. De la primera base superior tengo cinco aristas, de la base inferior voy a tener cinco aristas, y todas las aristas que se forman en la parte lateral van a ser un total de quince. Número de caras, ¿ok? Como es un pentágono de caras laterales, vamos a tener cinco, pero también vamos a contar la cara inferior y la cara superior. Por lo tanto, tenemos siete números de caras. Y ahora sí vamos a contar el número de vértices, todos los puntos de unión que tenemos, que serían uno, dos, tres, cuatro y cinco, pero solamente corresponde a la cara inferior, que diga superior, pero también vamos a contar de la cara inferior, dándonos un total de diez números de vértices. Muy bien, ahora nos vemos a la segunda figura, que es un prisma octagonal. En el prisma octagonal, sabemos que el prisma tiene entonces una base de ocho lados, por lo tanto, el número de aristas van a ser veinticuatro. ¿Por qué? Si contamos, tenemos ocho aristas en la base superior, ocho aristas en la base inferior, que serían ocho y ocho y dieciséis, y ocho aristas laterales, dando un total de veinticuatro. Número de caras, sabemos que tenemos ocho caras laterales, pero como también estamos contando la cara superior y la cara inferior, vamos a tener diez caras. Y vamos a ver números de vértices, las uniones que tenemos, que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, entonces, en total tendríamos dieciséis número de vértices. Muy bien, ahora tenemos nombre. Aquí observemos que solamente de dato tenemos seis números de caras, pero no identificamos nuestra figura, no tenemos número de aristas ni número de vértices, pero sí tenemos que son seis caras. Y para averiguar cuánto o qué figura geométrica sería, vamos a tomar en cuenta este cubo. Si me están diciendo que son seis caras, por lo tanto voy a tener uno, dos, tres, cuatro caras laterales, y uno, dos caras superior e inferior. Por lo tanto, podemos deducir que se trata de un rectángulo, un nombre de prisma rectangular. Y número de aristas de este prisma rectangular sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, tenemos número de aristas, doce. Ya tenemos número de caras que son dieciséis, y tenemos números de vértices que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos un total de ocho vértices. Y como el cubo también tiene el mismo número de lados que un rectángulo, o un prisma rectangular, por lo tanto se menciona que tenemos número de aristas doce, número de caras, seis, y número de vértices, ocho. ¿Ok? Ya calculamos entonces el número de aristas, de caras y de vértices. Ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de cada una de mis figuras geométricas. Recordemos la fórmula general que sería, volumen es igual al área de la base por mi altura. Entonces, primero tengo que calcular el área de mi base y comenzamos con el pentágono. Para calcular el área de mi pentágono sería multiplicar perímetro por apotema por apotema entre entre dos. ¿Ok? Entonces sería esto es igual. Como sé que mi figura es un pentágono y me están dando el número de lados, cada lado mide cinco centímetros y el pentágono tiene cinco lados. Entonces, para calcular el perímetro solamente sería multiplicar cinco centímetros por los cinco lados y es igual a veinticinco. es igual a veinticinco. Por mi altura, en este caso, que diga, por mi apotema. El apotema sería tres punto cuarenta y cuatro. Y todo esto lo voy a dividir entre y me da como resultado cuarenta y tres. Pero como estoy sacando área, serían cuarenta y tres centímetros al cuadrado. Muy bien. Ya saqué mi área y ahora sí voy a calcular mi volumen. En donde me dice que el volumen es igual al área de la base, que es cuarenta y tres centímetros cúbicos por mi altura. En este caso, la altura de mi prisma va a medir cinco centímetros. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por cinco centímetros y me da como resultado doscientos quince centímetros. Pero estos centímetros ya van a ser al cubo. Lo cual lo voy a colocar de este lado. Doscientos quince centímetros al cubo. Muy bien. Borramos nuestra pizarra y ahora vamos a calcular igual el volumen, pero de mi prisma octagonal. Perfecto. Para sacar el volumen de mi prisma octagonal, igual primero escribimos la forma, que sería volumen es igual a base, el área de la base por mi altura. Primero voy a calcular el área de la base y para calcular el área de la base sería lo siguiente. como cada lado, como aquí sabemos, mide ocho y ya estamos hablando de un prisma octagonal, voy a multiplicar ocho, diez por ocho y me da como resultado ochenta centímetros. que lo voy a multiplicar ahora por mi apotema, que es doce punto siete, doce punto cero siete y lo voy a dividir todo esto entre entre dos. Entonces voy a multiplicar ochenta centímetros por doce punto cero siete y lo voy a dividir entre dos y me da como resultado cuatrocientos ochenta y dos punto ocho. cuatrocientos ochenta y dos punto ocho centímetros al cuadrado. Muy bien, porque estoy sacando primero el área, centímetros al cuadrado. Muy bien, ya que saqué el área de mi base, ahora sí voy a multiplicar el área de la base que sería cuatrocientos ochenta y dos punto ocho centímetros al cuadrado. Lo voy a multiplicar por mi altura, que viene siendo diez y me da como resultado cuatro mil ochocientos veintiocho centímetros al cubo. Al cubo. Perfecto. Vuelvo a borrar pizarrón y ahora vamos a calcular el volumen de nuestro prisma rectangular, volumen del prisma rectangular. Observemos que para calcular el volumen de un prisma rectangular, igual es sacar el área de la base por mi altura. ¿Ok? Este es para sacar el volumen de mi prisma rectangular. Para calcular el área de un rectángulo, como anteriormente ya lo vimos, sería multiplicar base por altura. En este caso, sería multiplicar veinticinco por setenta y cinco por setenta y cinco que me va a dar el resultado al cuadrado. Veinticinco por setenta y cinco es igual a mil ochocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco centímetros al cuadrado. Mil ochocientos setenta y cinco centímetros al disculpen, serían milímetros milímetros al cuadrado. Perfecto. Entonces, ya calculé el área, solamente ahora voy a sustituir el área de la base en la fórmula del volumen que sería mil ochocientos setenta y cinco los cuales los voy a multiplicar por mi altura y en este caso mi altura otra vez borro mil ochocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco que lo voy a multiplicar por mi altura y mi altura sería setenta y cinco por lo tanto me da como resultado ciento cuarenta mil seiscientos veinticinco milímetros al cubo. muy bien vuelvo a borrar mi pizarra y ahora vamos a ver que tenemos el volumen del cubo pero no tenemos como cal como no tenemos su lado del cubo. A mí me está diciendo que el volumen de mi cubo mide un kilómetro al cubo pero no sé un lado por lo tanto para colocar el lado de lo que mide un cubo observemos que el volumen del cubo es multiplicar lado por lado por lado por lado entonces me dicen que es un kilómetro al cubo como es un kilómetro el cubo voy a multiplicar entonces uno por uno por uno uno por uno uno por uno es igual a un kilómetro al cubo entonces uno de sus lados mide un kilómetro y otra fórmula para calcular el volumen de un cubo sería sacar la raíz pero en esta ocasión no vamos a sacar la raíz cuadrada vamos a sacar la raíz cúbica para calcular el lado de uno de los cubos muy bien entonces como observamos tenemos ya elementos ya sabemos lo que es un elemento ya sabemos lo que es o como calcular el volumen de un prisma por lo tanto solamente nos faltan unas actividades muchas gracias por su empezo lo que es es la raíz cuadrada